se puede o puede que no se puede llegar pero puede haber un bache en el camino como si tú quieres ir a casita de tu abuelito en coche pero te caes por un barranco un pequeño imprudencia y te caes por un barranco cosas que pasan creo que es uno creo que es uno no creo que los hayan visto pero creo que es uno no son dos son dos son blanco marico crees que es cerdo él 31 a 1 muy crack este está crack a un tiro de blanco juntos 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 no 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 sal sal cálmate cabrón que tío no hagas eso nunca porque es que le metí 31 pero yo también estoy un pin y cracker se están cubriendo los dos no hagas eso no 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 vayas te van a boxear así así no confío en mis habilidades no 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 cracker la rosa muerta de la rosa y rematada y rematada aquí aquí tengo otro 27 31 muy cracker 31 blanco me tengo que curar eh cuidado me tengo que curar eh cuidado me tengo que curar eh cuidado que puta piradora aquí lo tenemos un poquito creo que hay un un dinosaur todo el sol tu alma favorita le abro le dito que el puto que el puto inútil este abre las putas puertas marico me abrió la puerta pues que carajo la abrió osea literalmente con sus manitas así que carajo weón ven aquí hay beat esplomo corre 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 correint corre 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 correct el fusil te lo llevas corre aquí tengo uno eh 33 en su cubo muerto su spaz es mia si si pero donde esta hijo y su spaz tenia spaz si no si si lo tengo no 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 tenia spaz que ya lo tengo eh no aqui ni hay nadie mantenga el hege en zona pegate aqui 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 no aqui no hijo de puta tenemos gente detras chris no 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 quedate aqui si si es que estoy moviendo no subas no subas baja baja blanco aqui uno donde abajo 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 y uno super cracker cracker dos tiros 66 blanco dale a la madera aqui esta avanzando por aqui esta avanzando por aqui disparando a otro sitio creo rematalo vale ya me han dado aqui muerto doble headshot otro aqui super cracker mira por su loot super cracker muerto muerto esto que va parece una escopeta de dragón con que escopeta con que escopeta lleva doble cañon rápido cierre y revive rápido rápido bueno da igual esa es como una escopeta eso es como un revolver si no te agachas cuando dispares sale volando si si no tenia que haberme echado botiquín que soy bobo me voy a malgastar esa carne oh no me disparan del faro hay unos super atras que va haber que presionarles ah no super atras no están en zona hay que nadar hay que nadar hay que nadar muerto uno hay que nadando eh mira mira aqui no salte nada muerto otro yo remato muerto otro yo te vi ven conmigo ven conmigo no no puedo no puedo no puedo hay que decir que me estan disparando a mi me estan disparando a mi me echo carne mira la zona donde es una tómala no seguro entras aqui a zona a ver si saco algo tengo bote no esta todo no 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 mejor no estamos jodidisimos eh empieza a tunelar hacia derecha vale ven 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 por aqui no no por aqui por donde buena 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 ya nada 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 conmigo nada conmigo nadaremos nadaremos el mar el mar el mar la 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 marico no doy balas que carajo muerto uno la aura cuida no sube otro no sube otro no sube otro no sube otro como hace material voy bien voy bien una bala la profe muerto una bala la profe muerto cracker esta una bala se muere marico que partida nos acabamos de sacar cristian ahora youtube que partida nos acabamos de sacar cristian cristian mas de 10 yo me hice 7 en total o 7 de las mias 7 de las 3 estadística de partida 7 eliminaciones 5 asist 8 8 4 4 5 5 6 6 5 9 6